El actor Giuseppe Gamba sustituirá a Pablo Lail en la película Instrucciones para su debido a los problemas legales que enfrenta este último en Estados Unidos. Eil García y Antonio Urdapilleta, productores que encabezan el proyecto fílmico, informaron en un comunicado que el rodaje del largometraje continúa con su plan original y confiaron que será del agrado del público. Es importante para nosotros hacer de su conocimiento que nuestro querido Pablo Lail ha decidido ausentarse de la filmación para atender asuntos personales, indicaron en el documento. Los cineastas subrayaron que el actor siempre será pieza clave para esa producción pues demostró profesionalismo, dedicación y aptitud en su desempeño. Hicieron énfasis en su agradecimiento, cariño y apoyo hacia él y se mostraron seguros de que pronto retomemos una nueva aventura a su lado. En cuanto a Giuseppe Gamba, quien se incorporará de inmediato a la filmación, se dejó claro que a partir del lunes interpretará el personaje de Gil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!